Oficiales de la Policía Municipal de Salamanca manifestaron su rechazo al nuevo uniforme que se les fue asignado, esto al considerar que ya los tenían desde hace varios años y argumentaron que fueron reciclados, además de que la calidad de la fabricación se encuentra por debajo de los estándares necesarios para soportar las largas jornadas laborales. Solicitando el anonimato por las evidentes represalias de las que son objeto, los agentes pidieron la intervención de las autoridades correspondientes para que se encarguen de buscar las vías correspondientes para lograr un equipamiento y uniformes adecuados. Hace días nos entregaron uniformes pero estos ya los tenían desde hace varios años, hay elementos que ya estaban en la corporación años atrás y se los habían dado pero los tuvieron que entregar y no se vale que no tengan ni para esto y se las gasten en otras cosas que en nuestros uniformes, argumentaron algunos policías, además indicaron que los zapatos que les dieron son de baja calidad y por sus horas de trabajo no duran. Los zapatos que nos dieron solo son números grandes y hay varias mujeres que tuvieron que conseguir de segunda mano o comprarse su calzado para realizar sus labores. Los policías indicaron que fueron varias veces las que firmaron hojas de pantalón, camisola, chamarra y botas para que se les pudiera dar el uniforme adecuado sin que hasta el momento se los hayan cumplido. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.